Bueno YouTube, con la introducción del nuevo mapa, eso trae un parche de notas completamente nuevo Si ya vieron el video anterior donde yo estaba definiendo todo el parche de notas Yo di mi impresión de lo que yo estaba leyendo ahí en pantalla Hay una persona, o hay varias personas, vamos a decir dos personas que yo sigo cuando se vienen números de Warzone Estamos siguiendo a J-God y a TrueGameData TrueGameData saca un video definiendo qué significa cada una de esas cosas Todavía no ha sacado los números en sí, pero dejándonos llevar por lo que él dice Este es el meta La NZ41 100% sigue siendo la AR número 1 para largar distancia Así que en la primera partida vamos a estar probando la NZ41 Como secundaria de la NZ realmente recomiendo la Blixen La Blixen se le pueden hacer varios cambios empezando con esto Se le está poniendo la cinta a casi todas las SMG Porque este accesorio ahora mismo está roto Este accesorio ahora mismo te da mucho más movimiento de velocidad de lo que se supone Así que tal vez ahora esto funciona, tal vez la semana que viene no Pendiente a cuándo salió este video Te pueden utilizar varios cañones con la Blixen Este le hace más daño, pero aumentaron bastante el retroceso Así que vas a sentir bastante retroceso con esta arma Y también tenemos el Burstorm que era un láser Se supone que lo hayan nerfeado, así que vamos a probarlo Al final del día esta es la clase que recomiendo de la Blixen Vamos para la partida Ese tipo está como esta caja chat Está como esta caja ¿Te imaginas que fuera la misma persona? ¡No! ¡Qué manquia era! ¡Qué manquia era! ¡Hice ahí! ¡Dios santo! ¡Qué mucho manquie! Manquie del 1 al 20 ¡Dios santo! ¡Dios santo! ¡Dios santo! ¡El está vivo! ¡Dios santo! ¡Dios santo! Este fue el mismo que nos mato ahorita, borramos a un tryhard de la partida. Te quedan tres personas en el mapa, yo y dos personas más. Yo y una persona más, porque esos dos van a morir. ¿Lo vieron? No, no, me caí. Uh, le hicimos daño. Me quiero matarla, esto es una... Esto es una Stiggy. Vamos a matarla con la Blixen por lo menos. Ok, señor. Uh, ese jump spot, chat, es un buen jump spot. No tiene placa, el pobre tipo. No tiene placa, el pobre tipo. No tiene placa, el pobre tipo. No tenía placa. Bueno, GG. Ok, como pueden ver, con la Blixen te mueve absurdamente rápido. La NZ sigue siendo un láser con todo eso que no la pudimos probar, te lo estoy diciendo. Es buenísima en 100% meta. Ahora, las otras dos armas, en mi opinión, son las siguientes. Para el próximo meta tenemos la BAR, para largas distancias. Esta BAR, lo que sucede es el daño y la cadencia son muy buenos. Son muy buenos. La arma es buenísima. Si tú quieres que dispare más rápido todavía porque sientes que puedes controlar el retroceso, la puedes quitar el silenciador y la puedes poner el amplificador de retroceso. Esta es una de esas armas que hacen mucho daño, pero dispara lento. Así que es un tipo de arma que requiere mucha, mucha precisión. Si tú fallas un solo tiro, puedes perder cualquier enfrentamiento porque es un arma que dispara lento. La arma guerra la bufearon y ahora mismo estamos llevando la cinta, estamos llevando la empuñadura de cinta porque está rotísima. Y por eso podemos sacrificar cualquier cosa que nos quite movimiento, como por ejemplo lo que es el bote, que nos quita movimiento. No importa porque tenemos esta empuñadura. Y con el cañón, este fue el cañón que bufearon. Esto aumenta el daño significativamente. Estoy seguro que esta arma es muy buena en estos momentos. No tenemos dinero para UAB todavía. UAB enemigo activo. Pero están disparando de aquí abajo. UAB enemigo activo. El brinco. No es tan agresivo Con esta arma que No puede ser tan agresivo Con las armas que son rápidas Que es un poco ridículo Buen intento para GG Yo no sé cuál era su plan Pero si su plan era caer en el globo Tomó la decisión incorrecta ¡Dios! 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 Arma guerra Tú vas a hacer señor Ya lo tiene esta persona por las placas Y por el dinero para comprar UAV El dinero fue inútil Pero buen intento Buen intento de parte de Super Perra No puede ser Acabo de ver una persona aquí Esta persona está ciega Ciega Te lo estoy diciendo yo No perro y huevo No Era un manco Era un sucio Puerco Parado en el lugar correcto En el momento incorrecto Bueno 23 kills Con lo que potencialmente También es el meta La Bren Como dije La Bren Parece que derrite Porque con 6 balas Tal vez 8 Te mata Absurdamente rápida Pero No es fácil de controlar ¿Ok? No lo recomiendo para cualquier jugador A cualquier jugador Si le recomiendo la NZ41 Es muy fácil de utilizar Si te gustó el videíto Asegúrate de dejar tu like Vean este próximo video Que tengo a mano derecha Estoy seguro que te va a gustar